Herramientas de anticonflicto en la enfermedad de Alzheimer. Hemos elegido este tema, el tema del conflicto, porque creo que es bastante importante y es una de las mayores demandas de la familia. La familia cuando nos viene al departamento de psicología casi siempre nos viene a resolver algún conflicto. La fuente del conflicto puede ser a lo mejor algún problema que tenga en específico con el paciente o puede ser también algún conflicto que haya entre los miembros de la familia o consigo mismo. Pero sí es cierto que la enfermedad de Alzheimer se convierte en un problema de resolver y genera un conflicto. Vamos a adelantarnos primero a ver lo que es el conflicto, las causas que tienen los conflictos, los factores del conflicto y después nos vamos a meter, nos vamos a sumergir de lleno con toda esa teoría que vamos a dar en el inicio en la propia enfermedad y en cómo afrontarlo. El conflicto dicen que es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar a la otra persona. Es decir, que es como una pelea en la que una persona quiere ganar. Evidentemente conflictos hay muchos y si nosotros vemos el telediario, vemos las noticias, bueno, pues nos encontramos conflictos que implican incluso a todo, ¿no? A todo un país porque está en lo político. Pero el conflicto que nosotros vamos a hablar son de riñas, de peleas, de malentendidos que se dan entre personas. Ya no en las interacciones, ni en sociedades, ni nada de eso. Los conflictos, cuando se convierten en discusiones, se convierten en intercambios de punto de vista, no siempre son negativos. ¿Vale? También nos ayudan a crecer, nos ayudan a ver las diferencias y en un momento dado a tomar puntos de vista que en un inicio nosotros no teníamos en cuenta. Ahora tenemos una opinión y llega otra persona y tiene una opinión distinta y, bueno, a través de la conversación podemos llegar a un consenso. Por eso los conflictos no siempre tienen que ser negativos. Y tampoco es adecuado huir del conflicto. Cuando hay un conflicto que no está resuelto, tal vez tendrán un vuelvo a dar la cara. Incluso, por no resolverlo, se puede incrementar. Por tanto, hay que ser valiente, coger al toro con los cuernos, pero déjame la expresión, dicha así muy llanamente, y resolverlo. Pero, claro, no todos son conflictos, ¿vale? Está el pseudo-conflicto y está el conflicto latente. ¿Qué es eso del conflicto, el pseudo-conflicto y el conflicto latente? Bueno, pues el pseudo-conflicto es personas que nos podemos encontrar nosotros, que se pueden mostrar de forma agresiva, pero, sin embargo, no tienen ningún problema que resolver. Cuando tú abordas el tema, cuando tú intentas ver cuál es la causa, cuál es el origen, se nota que tiene que ver con que las personas tienen una serie de necesidades, tienen malentendidos, tienen desconfianza, tienen mala comunicación, pero es consigo misma o con algo que realmente está confundido. Imaginar un pseudo-conflicto puede surgir cuando yo, por ejemplo, me encuentro con una persona que tiene la febrera de Alzheimer y cree que le he robado algo, ¿vale? Realmente no existe ese conflicto en sí porque yo no le puedo devolver nada de lo que le he robado, porque no existe. Es una invención, una necesidad. En el trasfondo seguro que tiene, pues, yo que sé, un olvido de un objeto que no encuentra y una falsa acusación. Pero no es un conflicto en sí porque en las dos partes no están dispuestas a discutir. Eso es muy importante. Estamos hablando de que para que haya un conflicto tienen que haber dos partes diferentes. Y después está el conflicto latente, que no se muestra de forma agresiva, porque una de las partes no ve el problema, no ve que exista ningún tipo de malentendido, no lo reconoce como el conflicto. Entonces, el conflicto, por una de las partes, está ahí y está en continua provocación. Está buscando el detonante, siempre está buscando una excusa para estallar, pero no termina de hacerlo. Entonces, se debe, se crea así una mala sintonía. ¿Por qué aparecen los pseudo-conflictos o los conflictos latentes antes de que aparezca directamente la explosión? Pues puede deberse a una mala comunicación. En la enfermedad de Alzheimer es muy, muy común este tipo de problemas, ¿vale? Problemas de comunicación. Que la persona no nos entienda, que nosotros no entendamos lo que nos quiere decir. También puede ser por estereotipos. Ahora tenemos una serie de clichés, y esos clichés pueden marcar lo que debería de ser y lo que debería de ser, y a partir de ahí nos movemos. Por desinformación, porque hay una parte que ignoramos y no somos conscientes de lo que está pasando, o porque tenemos una percepción equivocada sobre el propósito, sobre el proceso, no sé muy bien a dónde va. De todo esto, la parte más, digamos, base del conflicto se debe a que hay diferencias esenciales, cuestiones incompatibles, como por ejemplo, pues que dos personas tengan diferentes intereses, diferentes necesidades, que haya diferencias de opinión sobre el camino a seguir, criterios a la hora de tomar la decisión no sean comunes, no sean compartidos. Esto suena un poco, ¿verdad?, a la hora de repartir recursos, de decidir qué tipo de ayuda hacer, o diferencias en los valores. Ya hemos dicho que toda diferencia es buena, buena siempre y cuando haya intención de solucionarlo. Pero, para ver un poco la reacción, para entender la reacción a veces de los conflictos, el porqué, nos tenemos que sumergir en qué son los factores y las causas de esos conflictos. Entre los factores más destacables están los factores culturales, que tienen que ver todo con creencias, con mitos, símbolos, ideas, que sirven para justificar el hecho, ¿no? Yo tomo una decisión, incluso mi reacción es violenta porque lo justifico desde el punto de vista cultural. También puede ser por la estructura, son aquellos que, esas desigualdades, ¿no? Cuando creemos que hay una injusticia, cuando creemos que no hay derecho, es que no hay derecho, es que, ¿sabes? Eso es un factor estructural, ¿no? No estamos de acuerdo con el sistema. Y también tienen que ver factores del comportamiento. Están mezclados con los anteriores, con los culturales y estructurales, pero se deben sobre todo a que hay una reacción o un comportamiento que nosotros no aceptamos, ¿vale? Para nosotros eso no es bueno, no es aceptable, y eso provoca una reacción para nosotros negativa, una reacción de agresión, de pelea, de enfado. Estamos hablando siempre de, os he visto, como una reacción de enfado violenta, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué reaccionamos? Nosotros somos seres muy racionales, los seres humanos, ¿no? Dice que utilizamos la cabeza para pensar, pero, sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que también somos viscerales y tenemos sentimientos y tenemos emociones. Y el enfado, el cabreo, la rabia, es una noción que está muy, muy, muy llegada al tema del conflicto. Muchos de los conflictos se basan en reacciones violentas que se producen ante un hecho. Puede ser porque exista, a la hora de comunicarnos, que es el primer factor del conflicto de relación y comunicación que dice ahí, ¿no? Se debe a fuertes emociones negativas, a percepciones falsas, a estereotipos. Incluso, en un momento dado, yo muchas veces digo que muchos conflictos de este tipo tienen que ver con acumulados del pasado. Quiere decir que son pequeños incidentes aislados que no tienen importancia, pero que van llenando un vaso, que es el vaso de la rabia, y después resulta que el hecho más insignificante puede producir la reacción más inesperada y más violenta. Y cuando pasamos a analizar la causa del conflicto, no es el hecho en sí, sino que habitualmente aparecen las expresiones de que ella siempre, es que mi hermana siempre, es que mi hermana nunca, es que, ¿sabes? Los nunca, los siempre. Es que tú que sabes, esto le viene de lejos, y quizás no los ha acumulado, ¿no? Eso es un conflicto de relaciones y de comunicación. Otra fuente, otra causa, puede ser precisamente que no tengamos la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se percibe del mismo grado de importancia, lo que a lo mejor para mí es algo súper grave, para otra persona es insignificante y no se para ni siquiera verlo. Eso puede molestar a la persona que le da importancia. Quiero que penséis también en nuestros familiares, esas reacciones que nos encontramos a veces, a ver si tiene algo que ver también con todo esto que estamos hablando, con fechas de comunicación o con desinformación. Conflictos de intereses. Eso es muy común, ¿no? Se deben a que hay una competición entre las necesidades no compatibles y percibidas como la desconfianza, el juicio, el juego sucio, la intolerancia. ¿Vale? Creemos que siempre hay algo oculto. Tú vienes a cuidar a mamá el jueves porque tú has quedado el domingo a comer. Así que no me vengas que me vas a hacer un favor. Vamos. Eso es decir que te creemos que hay un lado sucio, ¿no? Conflictos que tienen que ver con valores. Pues diferentes criterios a la hora de evaluar las ideas, a la hora de tener en cuenta creencias o comportamientos que se perciben como incompartibles. En conflicto estaría cuando esos valores que se intentan imponer por fuerza a la otra parte se perciben como negativos. No importante, no propio. Entonces, directamente, no casa con la persona que estamos hablando. Y otro de las causas que tienen que ver con los conflictos tiene que ver con el conflicto de roles. Nosotros tenemos, pues, una posición y tenemos a sí mismas una percepción de cuál es nuestro sitio, de cuál es la autoridad, de quién manda, cuándo, a quién le corresponde realizar cada función. Y cuando hay una discrepancia, cuando hay una ruptura de rol, cuando la posición que yo creo que es la autoridad no es la que es, pues ahí se produce un cambio. Este conflicto de roles es muy, muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer. Porque si os dais cuenta, como durante el proceso de enfermedad se produce una despersonificación, la persona va abandonando diferentes facetas de su vida, va dejando y abandonando o perdiendo diferentes roles. Ya no es la madre, ya no es la esposa, ya no es el esposo, ya no es la persona que lleva la economía de la casa, ya no es, ya no es, ya no es, ya no es. Pero a sí misma no se percibe como que no es. Se cree que tiene todavía el rol adquirido. Es decir, la madre se ve madre. Entonces, cuando viene la hija y le da una orden, pues, ¿tú quién eres para meterte en mi vida? O, ¿tú quién eres si yo soy la que manda aquí? ¿A qué vienes tú, no? A veces la familia nos cuenta cómo hay cambios de comportamiento y las personas se vuelven mucho más agresivas en los hogares o con familia que en el centro. Es muy lógico. En su casa, manda ella. Está en su sitio, está en su zona de confort y entonces, pues, puede pedir más y suele surgir más conflicto. Como veis, esto es una introducción que vale para todos. Porque conflictos personales, aparte de la enfermedad de Alzheimer, todo el mundo tiene. Discusiones todo el mundo tiene. Y todo el mundo, en un momento dado, hemos cambiado nuestro punto de vista o nos hemos, entre comillas, combatido o debatido en problemas de este tipo, ¿no? O bien porque no me entiende, o bien porque no me interesa, o bien porque no piensa lo mismo que yo, o bien porque eso no se debe hacer así. Y, ¿vale? Que es algo común. ¿Qué sucede? Pues que a la hora de tener un conflicto, lo que varía en sí es la actitud que tengamos frente a él. ¿Cómo lo combatimos? Estas son algunas de las estrategias más habituales que nos podemos encontrar. Primero, la asertividad. La asertividad tiene que ver con la capacidad para dar nuestro punto de vista de forma que no oiramos los sentimientos de la otra persona. no es ceder y tampoco es dejarse llevar. Tampoco es enfadarse o decir no de forma brusca. Es siempre defendiendo tu pensamiento, tu creencia, la vas a conocer y escuchas a la otra parte pero no cedes. Eso es asertividad. Asertividad es el saber decir que no. Por ejemplo, a ti yo llego un buen día y te digo oye, tú no tendrás 500 euros por ahí, ¿no? Que me hacen falta. Y claro, yo sé que ustedes me lo daríais a la primera, ¿no? Pero os da puro, no me lo podéis dar y una persona agresiva y a tú ¿qué dices? 500 euros. Una persona que quiere decirme que no pero bueno, siendo tú, al final me lo llevo y una persona asertiva que no me lo quiera de mirar, lo siento, yo no no te voy a dar los 500 euros. ¿Ves? Lo siento, no te voy a dar los 500 euros. No cedo. Y ahora yo me puedo insistir en lo que quiera pero esa persona vuelva a repetirme el mensaje. No puedo darte los 500 euros. Es decir, que no, de forma digamos pacífica. Y después está la otra actitud que tenemos que la asertividad es muy importante sobre todo cuando queramos decir que no. ¿Vale? El cooperativismo. El cooperativismo es otro punto de vista. El cooperativismo, el cooperativismo, como estoy hoy, es cuando nosotros lo que queremos es acordar una solución. y lo queremos hacer entre las dos partes. Entonces, lo que intentamos convencerlo es ponernos en el punto de vista de la persona, ver qué necesidad tiene, comprender su punto de vista y analizando su punto de vista llegar a un entendimiento que a veces significa ceder una parte y ceder otra. Ninguna de las dos partes gana. es llegar a un acuerdo, es sostener una actitud cooperativista. Vamos a cooperar para solucionar el problema. Después también tenemos que es una manera muy buena esa que después vamos a analizar la mejor, la negación. La negación es cuando nosotros no queremos ver el problema, no existe conflicto. Entonces, hay una parte que está continuamente batallando con nosotros, discutiendo con nosotros, pero nosotros lo ignoramos una y otra vez. eso ya digo que no ayuda a resolver el problema, de hecho puede incrementarlo porque a la parte que está ignorándose, pues cada vez están peor, más agresivas, no están solucionando. Y de hecho se va a producir después hasta una escalada en el, digamos, en la intensidad del conflicto que es la, que lo veremos después. Y después está el concepto de ganar o perder. Cuando nosotros lo que tenemos ante una discusión es ganamos o perdemos. Entonces, de ahí de ganar de perder de ese concepto, de esa discotomía de gano o pierdo, está por un lado podemos decir la competencia, la competición. Estamos los dos y a ver quién gana y ninguno cede porque los dos quieren salirse con la suya. Entonces, en esta competición se busca cualquier excusa, cualquier negación, cualquier punto anterior, todo porque el interés está dirigido únicamente a ganar. Me da igual todo, pero las razones las quiero tener yo y punto. Eso es el competitivo. También podemos tener la actitud de ganar y perder en ese conflicto, pero a través de la acomodación, que consiste en no hacer valer ni plantear objetivos propios con tal de no confrontar la otra parte. De esta manera no se desee el conflicto porque las necesidades de la persona no se han quedado satisfechas. Decimos, bueno, pues si tú crees que es lo mejor y te acomodas a lo que la otra persona quiere, pero realmente la necesidad que tú tienes no la has cubierto. Y otra actitud que tampoco resuelve el problema y que tiene que ver también con ganar o perder es cuando tiramos la toalla, que por cierto hay un fallo y no es cooperación sino es evasión de lo que estoy hablando, ¿vale? Evasión. Evasión es cuando se reconoce que existe un problema pero no hay deseado enfrentarse a él de ninguna de las partes. Entonces, de las dos partes lo que hacen es que se ignoran, se alargan, intentan, pues, irse por los cero de húmeda y evitarse. Si se evita, ya no discuten. Esto me sucede mucho, el tema de la evasión sucede mucho con los hermanos sobre todo cuando tienen conflictos y tenemos familias que tienen hijos con diferentes puntos de vista, ¿no? A veces lo que deciden es evadirse, no voy, no voy y ya no discuto. Pues, si está mi madre en casa de mi hermana, pues, yo no voy a visitar a mi madre y si es la Navidad y va mi hermano Juan, pues, yo no asisto y así no hay problema. Yo voy otro día, ¿vale? Eso es evasión. Y la cooperación cuando estamos hablando también de ganar y perder es cuando las dos partes entienden que es tan importante los objetivos propios como los objetivos de relación. Por el fin y por los medios tienen que ser coherentes entre ellos. Entonces, lo que intentan es no resuelven el problema, pero es más prioritario mantener las relaciones personales. ¿Vale? Entonces, ninguno de los dos canas no resuelven el problema. El problema va a seguir ahí latente, pero nosotros seguimos siendo hermanos o seguimos siendo familia, ¿vale? Eso va a dar una media. ¿Qué vemos aquí? Hay otra parte que es muy importante y la última que dice la negociación. La negociación es cuando llegamos a un consenso, a un acuerdo con la parte, ¿no? No decíamos, bueno, venga, vale, yo no estoy a acuerdo contigo, pero si tú dices que sí, pues yo mañana hago tal cosa, ¿no? Y se llegan a aceptar la forma. todo esto, todas estas actitudes frente al conflicto son buenas o malas, no vamos a entrar en valor, pero si os digo que están basadas en cuando las dos partes tienen todas las capacidades buenas, están en el mismo nivel. si yo dijera que tenemos a un a un nieto, a un hijo pequeño de poca edad que quiere algo y que nosotros le queremos decir que no, entra en conflicto con nosotros porque dice que sí, que quiere, que quiere, que quiere, que quiere y tú que crees que no es el momento adecuado, ¿qué actitud deberíamos tener ante ese niño? ¿asertivo, cooperativo, negativista, competitiva, acumulación, evasión, negación? Pues casi te diría yo que en un momento dado una de las más de la más de esto es la negación, no hay conflicto, gano yo y se ha acabado. ¿Vale? Incluso la evasión, ¿no? Voy a otro punto de vista, sin embargo, cuando yo planteo qué actitud tener ante un conflicto cuando estamos con una persona que padece la enfermedad de Alzheimer, la percepción es distinta. La percepción es distinta porque nosotros al entrar en la pelea, al entrar en el conflicto, se nos está olvidando de que esa persona no tiene la capacidad de razonar intacta, ¿y qué sucede? Que queremos argumentar con esa persona. Entonces, tendemos a utilizar actitudes para resolver conflictos que son incompatibles con la propia enfermedad o con la propia persona. Ahora veréis por qué digo esto. de la noche a la mañana no nos peleamos, ¿eh? De la noche a la mañana no sucede sino que el conflicto va como poco a poco, ¿vale? Primero, puede producir incomodidad. Esos son los conflictos leves. Hay algún aspecto del entorno o de la relación que no funciona tal y como se está pasando en este momento, pero no llego yo a detectar que estemos enfadados, ¿vale? Hay una situación tensa pero no llega a ser conflictiva, digámoslo así. Después, pasando un grado más grave estaría la insatisfacción que se trata de la autoperfección en la que una de las partes no se sienta en gusto ante la nueva situación que se ha producido o se ha producido un cambio que tiene la sensación de incertidumbre. Entonces, ya tienes la sensación de que algo no está funcionando bien, estás insatisfecha y quieres cambiar y eso conlleva a pequeños comentarios o que tiene comportamientos pero son como muy débiles, ¿vale? Que demuestra que no estamos de acuerdo pero bueno, vale, lo dejan. Después está el incidente. Incidentes ya son problemas, van surgiendo problemas porque ante los hechos ya son muy frecuentes las discusiones, los resentimientos o las preocupaciones. ya no se dejan ya no se dejan al lado, empiezan a cobrar importancia detalles que a lo mejor en otro momento hubiesen pasado desapercibidos. Empezamos a sumarlo. Un poquito más están los malos entendidos. ¿Qué pasa con los malos entendidos? Los malos entendidos suelen venir de no explicar a la parte, a una parte algo. Dejamos de explicar, dejamos de dar explicaciones, dejamos de informar. Y entonces lo que nosotros no sabemos lo suponemos. Al suponer a veces acertamos y a veces no. Pero como también está la parte maliciosa que pensamos que siempre hay un interés oculto, pues entonces las interpretaciones que solemos hacer de la realidad suelen ser compatibles con discutir, compatibles con pero tú verás lo que voy a decir, tú verás, lo que voy a decir. Entonces, como ya nosotros tenemos esa idea preconcedida, ese prejuicio, ese estereotipo de que hay algo más, pues llegan a distorsionar la realidad y entonces ante un hecho ya yo interpreto, no veo el hecho en sí, sino que voy interpretando los hechos y eso hace que las discusiones sean más importantes. A mí se incorporan también los rumores, ¿no? Porque ya dice, lo dice, por lo que no se ve, por no sé cuánto y no son momentos de coger a la persona en serio, hablar directa y decir el mensaje que realmente se quiere, sino que se sobrevice todo pero no se deja decir nada y eso es lo que genera son problemas de comunicación. Subimos un poquito más la tensión, ¿vale? La tensión, ya se vive en el, bueno, pones a esas dos personas que están en tensión y en el ambiente ya se respira, se respira el malestar, ¿vale? Ya la actitud es negativa, las miradas, los comentarios, todo, tú lo notas todo que estás en una situación de, de, que vamos, tiras un fósforo y sale todo, todo un evolucionador, sale todo ahí. Y después ya está lo peor que es cuando entramos en crisis. Ya en crisis ya no hay, no hay remedio, ya no hay solución, ya hay dos posturas bien enfrentadas, cada uno tiene su punto de vista. Eso en un momento de crisis ya es cuando llega a la agresividad, a los insultos, a la violencia, incluso, lo que es una pelea que nosotros conocemos ya es una situación de crisis propiamente dicha. En este momento es cuando se ha llegado ya y dice ya, cuando el conflicto y la violencia se identifican, dice Burton, hay una vuelta a la tradición y al medio represivo de control, incluso a los regímenes militares, definirse a los macros conciertos. Es decir, que cuando ya estamos en época de crisis ya no hay intención de diálogo. Hay que estallar, hay que estallar y hay que esperar que se estalle para después solucionar el problema. Pero en ese momento no se puede solucionar ningún problema. Y sería bueno de tomarnos un descanso, ¿vale? De tomar un descanso, de descansar la situación y después lo vemos. No sé si esto recuerda pues a muchas situaciones personales que vivimos nosotros día a día, fuera parte de la enfermedad de arceño. Todo el mundo ha tenido alguna persona con la que se siente incómoda, con la que a veces no solo incómoda sino que además no te gusta ni un pelo, no te aporta nada y no la quieres ver. o con la alguna persona que en un momento habíamos tenido ese rifirraje y a partir de ahí le hemos hecho la cruz. También nos podemos encontrar a una persona que por cualquier motivo incluso porque nos caiga mal simplemente, nos cae mal y entonces cualquier cosa que dice nosotros lo interpretamos súper mal. Y claro, si nos colocan las dos juntas se produce la tensión y como me diga algo ya directamente le salta a los ojos. ¿Ves cómo se incrementa esa curva, va ascendiendo? ¿Cómo se rompe esa curva? Porque si eso sigue así nos peleamos todo, ¿no? Con la intención de no conflicto. El conflicto desaparece cuando una de las dos partes no tiene conflicto. No le importa ganar o perder. Y eso es importante. El Alzheimer es un conflicto y esto. ¿Por qué? Entre los factores que nosotros hemos hablado de la enfermedad de Alzheimer, la de las causas hablaban de los cambios de roles, por ejemplo. Y en el Alzheimer se produce el cambio de roles, pero para todos. Para la persona enferma y para la familia que se hace cargo de la persona enferma, que tiene que asimilar una serie de comportamientos y una serie de responsabilidades que antes no tenía. con lo cual ya eso requiere una estructuración de tu vida. A veces ese cambio, por no decir casi siempre, ese cambio conlleva sacrificios que no estamos dispuestos a tener. y como no estamos dispuestos a sacrificarnos, pues cuando sucede cualquier acontecimiento, digamos, en el que se ve, en el que sufrimos ese sacrificio, pues puede producirse un conflicto para nosotros. conflicto del Alzheimer también porque estamos hablando de personas que van a tener problemas de comunicación. A lo mejor no dicen lo que quieren decir o lo expresan de diferente manera. Y si a eso le sumamos a las alteraciones conductuales que puede tener la persona con Alzheimer, esa agresividad, esas cosas y muchas veces porque se inventan cosas, se inventan una idea delirante y se creen cosas que no son y todo lo demás, pues ahí fijaros, ¿no? La cantidad de conflictos hemos resuelto que se puede hacer. ¿Cuál es la principal herramienta para tratar? Pues voy a hablar de dos puntos de vista. Por un punto de vista cuando estamos hablando de las familias y otro punto de vista cuando estamos hablando de la persona enferma. Cuando estamos con la familia, una de las principales causas de los conflictos tienen que ver con el reparto de errores. quién se encarga de cuidar y quién hace qué. Porque por muy bien que nos quedemos, si somos una familia con varios hijos, todos no van a tener la misma responsabilidad ni todos van a tener el mismo papel porque es una enfermedad progresiva, larga y a medida que va avanzando aparece la figura de un cuidador principal. Puede tener apoyos, todos los apoyos que quiera, todas las ayudas que quiera, pero la experiencia nos dice que hay un cuidador principal, que es la persona que realmente va a sacrificar su vida, sus 24 horas de vida por esa persona que cuida. ¿Qué sucede? Pues que a veces el asimilar que tú eres el cuidador principal no siempre se acepta de igual manera. Hay personas que la aceptan bien, la asimilan, pues esto es lo que hay, pues me ha tirado para adelante. Y hay personas que yo tiro lo que hay, pero estoy todo el día cabreada con mi hermana, con mi hermana porque no hacen, porque no van, porque yo no puedo viajar y yo sí, porque yo puedo hacer y yo no, pero porque yo, porque su madre, porque mi padre, porque... Entonces, esos conflictos de cambio de rol que tienen que ver con la familia asumen muchas veces, pues el problema es el cambio de rol, el cambio de responsabilidad, el no quiero coger las riendas del cuidado. Si ya hay problemas económicos de atrás, pues nada, ¿no? Ya hay intereses ocultos de, pues me quedo con la paga, pues te quedas con el dinero, pues yo me quiero quedar con la casa, pues entonces ya a paz y vámonos porque hay muchos conflictos ahí. Cuando nos encontramos con familias que tienen problemas de comunicación entre ellos, el Alzheimer a ser un problema, lo que hace es que se incrementan todavía más esos problemas y salen más a flote, ¿vale? Es una situación difícil, es una situación que tienen que resolver y cuando ya la familia, cuando nos encontramos ante una familia que lo tiene todo resuelto y está bien, habitualmente surgen algunos problemas que salvan, se salvan, ¿vale? Son productos, los conflictos que tienen que existir, pero se puede resolver de manera más fácil. Pero cuando, antes de que aparezca el proceso de enfermedad, ya las relaciones no son buenas, el Alzheimer supone un incremento de los problemas, con lo cual las relaciones se dosifican un poco más. Se hacen muy tóxicas en algunos casos porque sobre todo es muy importante tener la acción de si realmente quieren resolver o no el problema. No todas las personas quieren resolver los conflictos. Ahí vimos las actitudes de evasión. Hay personas que saben que existen un conflicto pero lo quieren evitar. Yo no quiero nada, yo no voy a la visita. Yo, mira, que se vaya con mi hermana, que me da igual, caga lo que quiero. Hay muchas decisiones que tomar, muchas decisiones de si va al centro o no va al centro. ¿Quién ha ido al médico? Por ejemplo, en un conflicto que es bastante importante es el momento en el que se decide si va a una residencia o no. Oye, oye, que ahí resulta que hay personas que no han opinado, que no han hecho nada ni han asimilado nada durante el cuidado, ahora de repente si son hijos o ahora de repente si son esposos o ahora de repente si son... Y ahora sí, para eso sí quieren decidir. Y es buenísimo, uno de los grandes problemas que me viene a mí la familia es cuando me dicen, no, si es que me ha dicho que hagas lo que yo quiera. Pues resulta que cuando te dicen haz lo que tú quieras, el conflicto se vuelve solo tuyo, la otra parte se ha eliminado y dice, claro, pero si será algo mal, para mí queda la culpa. ¿Entendéis? Entonces es una manera de ser un conflicto que no siempre se resuelve. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer con los conflictos con la familia? Resolverlos. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Yendo al conflicto en sí mismo, al problema del presente, a lo que estamos solucionando ahora. podemos tener otros frentes abiertos, podemos tener otros asuntos que tratar, pero en este momento, en este momento, ¿qué es de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Y resolver las cosas de una en una. Ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos como problema que estamos cuidando a... ¿Qué te digo yo? Estoy cuidando a mi madre con Alzheimer, ¿vale? Pero yo necesito que alguien me eche una mano para bañarla porque conmigo no se quiere bañar. Y sin embargo, yo sé que mi hermano la podría bañar. Perfectamente. Porque además, como es un hombre, le impone y tal. Pero claro, es que mi hermano no se digna con el teléfono, pero es que mi hermano no pregunta por mi madre, pero es que mi hermano pues es que eso, lo que hago es que estoy alimentando el obro. ¿Cuál es el problema? Mi madre no se bañe y la solución que mi hermano la bañe. Pues cojo el teléfono y le digo necesito esto, concretamente. que mi hermano la bañe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?